¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Esta vez les traigo una receta de estas paletas súper, súper ricas de Nutella para todos los amantes del chocolate. Así que espero que les guste y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a utilizar, claro, va a ser Nutella, cocoa o chocolate, no importa la marca, leche evaporada y leche normal. Vamos a agregar media taza de leche evaporada y media taza de leche normal. Ahora le vamos a agregar dos cucharadas de chocolate. Asegúrate de que la leche esté tibia, de esta manera se va a integrar más rápido. Ahora le vamos a agregar tres cucharadas de Nutella. Si tú quieres le puedes agregar menos o más, pero recuerda que debes dejarlo un poquito más dulce de lo normal. Calenté la leche durante un minuto y se me hizo mucho más fácil de que la Nutella se integrara. Revuelvelo muy bien que no quede ningún grumo. Y ahora vamos a comenzar a servirlo en nuestros moldes para paleta o en cualquier vaso que tú tengas donde quieras hacer tus paletas. Después le vamos a poner sus palillos y listo. Los vamos a llevar al refri durante toda la noche o durante todo un día. Al siguiente día las vamos a sacar y bueno, van a estar súper congeladas. Así que mételos en un recipiente con agua tibia o agua a temperatura ambiente. Déjalos 15-10 segundos de cada lado y después ya las puedes sacar y salen más fácilmente. Y bueno, así fue como nos quedó. Espero que esta receta les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirla, suscribirse, dejar sus comentarios. Si lo intentas, no olvides mandarme una foto al hashtag el menú de Mariana. En la parte de abajo les voy a dejar el link de mi Instagram por si quieren pasarle a echar un vistazo, compartir sus fotos. Y bueno, eso ha sido todo y nos vemos para la próxima con otra receta, ¿ok? ¡Adiós!